¡Suscríbete al canal! Como no cuadran con ninguna de las otras que voy a hacer He dicho ya que los compré directamente las dos juntas En lo que es mi visita del vídeo que os realicé Al puesto de Van Presto en el centro comercial de La Baguada Pues directamente he dicho vamos a hacer directamente doble unboxing Y nos dejamos de historias dos figuras que la verdad que están muy muy chulas Y la verdad que no estaban nada mal de precio Vamos adelante con el despaquetado de estas dos joyazas Para cualquier coleccionista de Dragon Ball Comenzamos sin ir más lejos por ejemplo lo que es con la primera caja ¿De acuerdo? Para que veáis que directamente ya os digo no las he abierto Me he esperado para que me llegara lo que es en sí una peana de exposición Para poder luciros mejor con todos los vídeos cada unboxing que realice Para que así veáis los dos directamente en este caso Figuras para poder apreciar en sí la figura en su totalidad Ya que es más bonita una peana que unas simples fotos Aunque también lo de las fotos no penséis porque va a seguir vigente en el canal ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos la primera caja abierta Y proseguimos con la montura despaquetado De la figura de Trunks de Dragon Ball Heroes Así que este Trunks que sepáis no pertenece ni a lo que es A Dragon Ball Z No pertenece lo que es en sí tampoco A Dragon Ball Super Pero sí a Dragon Ball Heroes Y la verdad es que es la figura más decente que he encontrado de Trunks Porque las demás no me terminaban de convencer Sin embargo esta sí que está muy chula La pose, la altura, los colores me convencían Ya que intento llevar más o menos un tamaño similar entre comillas Entre unas figuras y otras Porque no quiero mezclar una figura grandista con unas figuras de tamaño intermedio Como pueden ser las de Van Presto de la línea Lo que es Dokkan Battle entre otras Muy bien Vamos lo que es abriendo Continuando con la apertura de Trunks De Dragon Ball Heroes La verdad es que apenas he visto Dragon Ball Heroes No os voy a engañar Pero la verdad es que tampoco pinta mal Pero bueno Cuando no hay otra cosa mejor que ver Pues nos conformamos con lo que nos ponen Por decirlo de alguna forma Como cualquier fan De cualquier saga Como puede ser también con los videojuegos Muy aplicable a todo Sin excepciones Me parece a mi que A ver Este va aquí Vale Ahora si Tiene un poquito cuidado porque nos podemos cargar Con poquito que hagamos a lo mejor la figura Por lo tanto hay que tener mucho mucho cuidado Y tampoco es que valgan los duros Han salido bien de precio pero No tampoco es que sean baratitas La verdad es que la figura en sí se sostiene medianamente bien Sin la sujeción Pero no sé por qué No me concuadra La base del pie De la sujeción Con la figura Es un poco raro Es un poco raro Porque debería de ir clavado Es que puede que sea un defecto de fábrica Porque por más que lo intento Se lo digo en serio No me cuadra No me cuadra la puñetera figura Con la sujeción del pie Podemos adoptar Como barco animal acuático Pero ya os digo Que no Que no Que no va O sea Ya os digo Que no Vale O sea se sostiene bien Así que así se va a quedar La verdad es que la figura Está Que te cagas Muy bien Pues tras la apertura de Trunks De Dragon Ball Heroes Vamos con la figura de Kakarot El padre de Kakarot Os he engañado Con Bardock El padre de Kakarot Bardock Super Saiyan En una película Que sacaron oficial Por decirlo de alguna manera Como oficial Sobre Que ocurrió con Bardock Un posible futuro Realmente ya sabéis Como van estas cosas A lo mejor lo sacan como tal Y luego dicen que es canon Luego que no es canon Esto es un poporri Hacen y deshacen lo que quieren Pero la verdad es que la película El pequeño Ova mejor dicho Me gustó Y esto es justamente después Del supuesto fallecimiento De Bardock Esto es que ocurrió Porque por lo visto Viajó al pasado Tras lo que sucedió Los acontecimientos De la primera película Del último combate Que todos conocéis ya A estas alturas Pues aquí resulta Que se presentó en el pasado Y da a entender Que Bardock Fue el Super Saiyan legendario El origen De toda la leyenda Que es curioso Que se enfrenta A un antepasado de Freezer Que por eso decían Cuidado con el Super Saiyan Porque tiene el pelo dorado Etcétera 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 Era ese antepasado El que conoció A Bardock Ironía Destino Pero la verdad Pero la verdad Es que la película A mí me gustó Está entretenida Ahora Muy cortita No esperéis ninguna maravilla ¿Vale? Pero está muy bien Este es el Bardock Sin cabeza Esta es la cabeza De Bardock Y aquí tenemos Otra sujección Pal pie Puede que vaya Y puede que no Ya saben Cómo es esto De los pies Esto es un puto Y torreo No nos vamos a engañar Primero vamos a enganchar La cabeza Como corresponde Ahí Clávado Sí señor Está muy Muy chula Bardock Es un personaje Que me encantó Cuando lo vi En la primera película Lo digo en serio Para mí fue Uff Nivelazo Esta sí Encajado ¿Veis? Esta está bien ¿De acuerdo? La otra no está bien La base del pie De Trunks De Dragon Ball Heroes No va bien Pero bueno Es lo de menos Porque la figura Se mantiene sola Perfectamente Como bien estamos viendo Vemos a Bardock Con una deformidad En los dedos Ya debe de ser por él Cuando lo han empaquetado Madre mía Bardock Que le ha pasado los dedos Tío Tiene los dedos Pa' cueca Tío Estaba retorcido Pa' atrás En fin Es lo que pasa Con el tema De las figuras ¿Vale? Esto se ha deformado Un poquillo Pero bueno No pasa nada Son cosas De empaquetaje Y embalaje Que Pues bueno Porque persona Que haya empaquetado Cosas Pues sabe A qué se expone Pero bueno Ya está Medianamente bien ¿Vale? Ya está No pasa nada No vamos a buscar Un dilema Donde no tiene que haberlo Realmente está Muy muy Logrado El detalle De Bardock Incluso lo que es La cola de Saiyajin Algo que ya Muchísima gente Ha olvidado De anteriores sagas De Dragon Ball De las colas Que tenían De los Ozarus Ya sabéis Que se convertían En una especie De monos gigantes Pues eso es Sin la cola No se pueden transformar En Ozaru Pues muy bien Como bien estáis viendo De acuerdo Lo que son Las dos figuras De Bardock Y Trunks Una posible Sin más Posibilidad De quien fue El original Super Saiyan De acuerdo Sin ser algo oficial No nos vamos a engañar Y Trunks De Dragon Ball Heroes Que la verdad Es que para mi gusto De las actuales Yo diría Que es la que más me gusta La verdad Porque hay Figuras de De 12 centímetros Cosas así O te empiezan a meter Con los palos clavados Ahí Las peanas Y a mi eso me es horrible Os lo digo en serio A mi me gustan Las figuritas Así Que necesite Un ayuda Y un soporte Para el pie No me importa En serio No me importa Pero ya la peana Ahí Con el palo clavado Y tal Ya me es molesto Os lo digo en serio Como coleccionista Me es molesto Así que nada Ya estáis viendo aquí Las dos figuras De acuerdo Bardock y Trunks Dos grandes personajes De Dragon Ball Muy conocidos Muy queridos Por muchísima gente Y la verdad Es que Poco más que deciros Ahora vais a ver Mi nueva adquisición Para mostraros Las figuras La verdad Sea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.